Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Ha sido una fantástica jornada, una jornada donde ha habido mucha información, mucho debate y mucha inspiración. Y eso es lo que queríamos hacer cuando diseñamos Mujeres con Cambio, poner información al alcance de la gente, inspirar con las historias de las mujeres que hacen y hacen de su vida un propósito y logran sus sueños y comprometer a todos los que nos han escuchado con lo que ellos pueden hacer como personas, como personas, yo como mujer, como empresaria, como familia para cambiar la situación que hoy se vive en el Perú y para ayudar a que las oportunidades se igualen entre hombres y mujeres. Hace poco hemos firmado este compromiso de 25 compromisos por el 25. Un compromiso en donde los medios de comunicación estamos tratando de una manera diferente la cobertura de crímenes de género o feminicidios, estamos quitándole el romance a la violencia. Implicó una interesante conversación entre los directores de medios, lo hicimos en el Consejo de la Prensa y finalmente todos llegamos a firmar este compromiso. En nuestro caso no quisimos firmarlo desde la dirección, sino se lo dimos a los periodistas y se lo dimos a la dirección periodista para que ellos sean los que asuman el compromiso, que es un compromiso de operación, es un compromiso del día a día, de cada entrevista que ellos hacen. Algo que me encantaría que se lleven de esta sesión y de este día son las cifras que más les han impactado. Hay cifras muy poderosas que dan un enorme y claro mensaje. Yo tengo algunas de las favoritas, yo tengo algunas cifras y algunos comentarios que son los que me estoy llevando yo. El PBI del mundo en el 2025 podría ser 20% mayor si es que le damos igual oportunidades a las mujeres. En América Latina, como nos dijo Carmen Correa de Promujer, esto podría ser 30% más. Hay una enorme oportunidad que no estamos cosechando, que no estamos disfrutando al no dar igualdad de oportunidades a las mujeres. Esta campaña tuvo como objetivo armar una cruzada nacional para poner en la agenda de hombres y mujeres la necesidad y enorme potencial por construir un país con igualdad de oportunidades. Lo hemos hecho con información, lo hemos hecho con data, lo hemos hecho contando historias que inspiren porque creemos y queremos llamar la atención y llevar a la reflexión de nuestras audiencias de los que nos acompañan. Hemos tenido más de 180 contenidos en estas últimas seis semanas, 80 entrevistas, 80 informes y notas informativas y 20 informes en profundidad. Es un despliegue enorme para un conjunto de medios de comunicación. Lo hemos hecho por radio, por televisión, por web, por Instagram, por Facebook y por Twitter. Una cobertura multimedia. Hemos estado por lo menos en esta operación unas 50 personas trabajando en este proyecto y han recibido capacitación sobre estos temas relacionados a la mujer y las oportunidades que tienen de cumplir sus sueños y si les damos esas oportunidades. Adicionalmente, el día de hoy entregaremos tres informes del Instituto de Integración que nos van, los tienen ustedes en sus bolsas. Son tres informes que nos dan una visión, que nos tratan de poner una visión común y una propuesta de soluciones para hacer, para todos aquellos que actuamos en la vida pública. Hablemos del gobierno, hablemos de las empresas, hablemos de los periodistas, que es con los que nosotros trabajamos, que tienen que tener esta data y tienen que transmitir la data. Algo que ha sido fantástico, por lo menos creo que todos nos hemos entusiasmado, es escuchar estas fantásticas cinco mujeres que nos han inspirado, que nos han dicho que cuando uno tiene un sueño y trabaja arduamente conseguirlo, lo puede lograr. Si encuentra en el sueño algo que le apasione, si encuentra los socios adecuados que se unan al sueño y si es perseverante. Me recuerda un poco a cómo nació Grupo RPP. Nosotros nacimos con un sueño. Nacimos con el sueño de integrar a los peruanos en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Y eso fue hace 55 años y el día de hoy podemos decir que haciendo estas campañas y involucrándonos con nuestra comunidad e informando de manera objetiva, sin tintes, estamos cumpliendo ese sueño y los invito a todos a tomar un sueño y cumplirlo, porque creo que esa es la forma que el Perú puede avanzar. Muchas gracias.